Bien señores, estamos de vuelta ya en el nuevo diario Santiago y como habíamos anunciado nos acompaña la gobernadora Rosa Santos. Con ella vamos a hablar de temas políticos también, pero sobre todo de todo lo que ha dejado el presidente de la república en Santiago durante el fin de semana. Y sobre todo el arroyo de Gurabo, vamos a empezar por ahí, esa obra que no tiene nada que envidiarle a la comuna 13 en Colombia. Bienvenida gobernadora. Sí, buen día. A esta subcasa. Gracias, gracias. Feliz Navidad. Gracias. Y ya en esta semana estamos ahí ya en ruta. Modo Navidad. Bueno, miren, el presidente estuvo aquí con un fin de semana muy apretado, como yo le llamo cortadito. Tuvimos 10 actividades el viernes y trabajamos el sábado casi todo el día con la juramentación de un grupo político. Pero la reunión más interesante fue la que se realizó después de ahí con una serie de productores, ganaderos, avícolas, bueno, de todo tipo. Esa casi se tomó el presidente desde mediodía hasta casi las 5 de la tarde. Nunca lo había visto dedicarle tanto tiempo a un sector como ese del sábado. Miren, nosotros comenzamos el viernes, una jornada amplia, comenzó en Sabaniglesia, allá estaba inaugurando un complejo, vamos a llamarle comunitario, donde había un club, cosas de juego para los niños. O sea, un complejito lo más completo posible. De ahí, tú sabes que ahora estamos conectados. La conectividad ha sido una de las características del presidente. De ahí, bueno, pues nos fuimos a Jánico, de Jánico a Zahoma. Ya pudimos presenciar algo que nunca se había visto. Por ejemplo, estamos hablando de que la EGI, que todo el mundo sabe que impacta con las presas, los territorios, y que la ley dice que le debe dar un 5% a esos territorios, pues bueno, yo creo que le está dando más de un mil por ciento. Porque ahí anunció Rafael Salazar que la inversión de 10 mil millones era 8 en principio, pero a medida se van agregando nuevas cosas y ya está en más de 10 mil millones de pesos. Ahí se inauguró el asfaltado de Jánico, aceras y contenes, también de la entrada al municipio de San José de la Mata, el asfaltado, el asfaltado de la Cuesta, de Loma de los Palos, y ya pues va a seguir generando esta parte de que entrará a los montones y de los montones seguirá hasta la placeta. O sea, se van a inaugurar, a hacer una serie de, se van a afaltar una serie de calles que son muy importantes. Pero una de las cosas más importantes que se está haciendo allá es unificando el Rubio con la presa de Monción. Eso va a determinar que desde por ahí tú te vas a poder ir a la línea noroeste. Pero se está unificando a través de Pinalito Jánico, se está unificando con Jarabacoa, pero también se está unificando Baitoa con La Vega. Y eso significa que si tú entras, tú puedes entrar fácilmente de La Vega a Baitoa, de Baitoa a Sabaniglesia, y por ahí te fuiste. Jánico, San José de la Mata, o te fuiste a La Placeta, o te fuiste a Mata Grande, que también se está asfaltando esa parte. O te fuiste por Paraná, o eso es el Rubio, y pasaste por la presa de Monción y te fuiste a la línea noroeste, o regresas a Santiago. Eso es determinante en un corredor ecológico. Eso trae turismo, trae negocio, trae divisa, trae una gran movilidad. Y un hospital que se inauguró en Sajoma, que podríamos decir que es prácticamente de un tercer nivel, con una calidad, equipado y todo. O sea que ya va a ser un desahogo para Santiago, pero también va a ser algo de gran importancia para la sierra y esos lugares lejanos que tenían que venir en emergencia a Santiago, y se te moría el paciente en el camino. Ahora ya tienen un lugar decente en cuanto a la parte de la salud. Ese recorrido lo hizo él por la sierra, luego aquí vino directamente a compartir con las Fuerzas Armadas, siguió ruta y ya por fin, un respiro, la carrera. Wow, sí, no la he estrenado, vi las imágenes, pero no la he estrenado todavía. Miren, la carrera, eso es una belleza, eso es una obra de arte. Y no solamente eso, la calidad. Osiris, que fue el geólogo que estuvo analizando por qué, porque la gente decía, no, que mira, no, no, es que había que ver por qué te derrumbaste, para no cometer los mismos errores. Además, ahí había que proteger los apartamentos de esas familias que por el derrumbe quedaron a merced de derrumbarse ellos. Entonces había que proteger los apartamentos y la vida de esa gente que estaba ahí. Entonces ahí se hicieron todos los estudios, se apuntalaron los apartamentos. Entonces ya luego se comenzó a trabajar para que en 50, 60 años no pensemos en que podríamos tener un problema ahí. Pero no solamente eso, el embellecimiento del entorno. O sea, ahí los parques, se amplió mucho más el territorio. Y de manera preventiva, el otro lado que no se derrumbó, pero que ya estaba como un poco sentido, también fue construido de nuevo. El que está con los bomberos, también esa parte ahí. Ya tenemos un desahogo, aunque sea pequeño, pero es muy importante el uso de ese tramo ahí de la vía, de las carreras. Comenzamos a tener respiro. Y lo más emocionante para Santiago fue el encendido. El encendido del teleférico. Del teleférico. ¿Cómo esa...? Explíquenos esa parte, gobernadora. Se incendió el teleférico, o sea, pero ¿qué tramo se probó? Se probó de ahí, de la carrera, hasta la segunda estación que está ahí debajo del puente. ¿El puente hermano Patín? Sí, la Emiliano Tardí, creo que es que se llama. Creo que se va a llamar así. Así, hasta ahí, hasta ahí era el recorrido. Mira, ya ahora, de acuerdo con los técnicos, ¿verdad? Le explicaron al presidente, tendrán unos 45 días de prueba. El uso de este medio de transporte es muy delicado. Debe tener toda la seguridad posible para que sea, pues las personas puedan utilizarlo. Y de acuerdo a cómo escuché, pues ya hay una seguridad de que en febrero, después de cubrir los estándares de seguridad, ya la gente podrá utilizarlo. Pero lo mejor ha sido eso, que ya vimos, que ya comenzó, ¿verdad? Ya comenzaron las pruebas. Claro, claro. Ya la gente, la gente vio esa parte. Y bueno, fue emocionante lo de la segunda etapa de la caña, de la, del río de Gura. Ay, sí, 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 sí. Mira. Esa obra impresionante. Inclusive, a mí me gustó más la segunda parte que la primera. Sí. Sí. La vi más folclórica, la vi con más detalle para la familia. Por eso le decía. Para la familia. Tanto la primera como la segunda. Son importantes. Son importantes. Y habrá una tercera. Claro, claro. Escuché en el discurso del director de INAPA, que fue el entorno a quien aprovechamos para felicitarlo a él, al presidente también, y su gestión, por esta iniciativa que tanto, o sea, ha sacado a mucha gente de la marginalidad. Sí. Y óyeme, lo más importante que lo decíamos aquí, o sea, ahí operaban puntos de drogas. Y ya, o sea, esa gente está libre de ese flagelo. Mira, anoche, porque Wellington Arnold es una persona con sentimientos humanos increíbles. Anoche él fue a cenar con las personas que él trasladó a Atos del Yaque. De ahí hay unas 450 familias allá. Y yo lo acompañé, porque yo, como yo, fueron desarraigados de su lugar de origen, yo cuando tengo la posibilidad de hacer operativos allá, voy y a ver cómo se sienten, qué cosas tú puedes ayudarlos a ellos a mejorar. Y así fue, nos solicitaron el destacamento, también una iglesia, el presidente dio la orden en la anterior inauguración que hizo allá, y ya se está construyendo el destacamento y la iglesia también. Para mí el destacamento para ellos es de vital importancia, porque ellos son muchos. Y no pueden estar ahí solos, el destacamento de Atos del Yaque es muy pequeño, para proteger tantas edificaciones, son 1.200 apartamentos. Tú estás hablando de 1.200 familias por ahora, porque se pretende ampliar más. A 2.000 apartamentos, esa parte de ahí. Y él estuvo anoche ahí. Y oye, y a mí me llegó cuando la presidenta de una de las juntas de vecinos, ella decía, ya nosotros vemos el cielo gris. Me pareció hasta poético. Ya nosotros vemos el cielo gris. Y no nos asusta. Porque cuando antes veíamos el cielo gris, comenzábamos a recoger, comenzábamos a preocuparnos y vivíamos en agonía. Fíjate, eso lo dijo alguien que vivió en ese hoyo de Puchula, en ese hoyo de Bartola, donde era así. Y yo cuando hablé dije, pero no solamente eran ustedes los que se preocupaban, porque yo en estos tres años de gobernación, cada vez que caía una llovizna y Arias, que debo reconocer el trabajo que hace la defensa civil. Francisco Arias. Oye, pero era estresante, claro. Había que ir, había que ir a avisar, múdense, que mira que se cayó una casita, que esto. O sea, para nosotros era estresante. Ya no. Ahora vino esta inundación que vino, que a nosotros no nos afectó tanto, pero llovió mucho. Y nosotros fuimos antes de, y después no tuvimos que volver, porque ahí no hubo una persona que fuera, resultara lesionada. Mira, a grosso modo, esta es la obra de más impacto social que el gobierno alguno pueda haber hecho en el país. Pero no solo en el país, yo decía que el arroyo de Gurabo, esa mejora que se ha hecho ahí va a ser una marca ciudad y va a obligar a todo el que llega, tanto del interior como del exterior, a ir ahí, porque realmente es una obra de arte lo que hay ahí. Y los servicios que ha dado, mira, ahí habían decenas de puntos de droga que fueron erradicados. Ahí habían, ahí bajaban las muchachas al hoyo de Batola, donde era el punto más fuerte, y subían en Brasiles, porque ahí ya, cuando no tenían para comprar la droga, vendían la ropa y lo que tenían puesto. Muchachas adolescentes, y eso daba pena verlas subir en la mañanita, porque eso se extendía. Yo recuerdo que una vez íbamos a un operativo y tuvimos que buscar la fuerza, la policía y el ejército, para nosotros poder bajar al hoyo, porque eso era fiesta todavía, a las siete de la mañana ahí. Ya tú sabes, rumba y borracho en la calle. Pero también se erradicaron los centros de prostitución que había, porque ahí se practicaba la prostitución y habían nidos de delincuentes que se protegían. Claro, y se refugiaban ahí mismo. En todo el área. Donde no lo fueran a buscar. Hasta nivel del Palacio de Justicia, porque eso llegaba hasta por ahí. Pero otra parte importante ha sido el grito de todos nosotros, que todo el mundo, que salvemos el río Yaque, pero ha sido este, mira, la fuente de mayor contaminación del río Yaque, es el río de Jurado. Y ahora, concomitantemente, con el trabajo que está haciendo Corazán, colocando los famosos colectores, bombas impulsoras y llevando el agua hasta la planta de tratamiento, más lo que está haciendo el río de Jurado, se puede decir, de acuerdo a los informes, que ya ha bajado la contaminación del río Yaque en un 33%, que eso es una gran cosa. Y no se ha terminado todavía la tercera etapa de saneamiento del río, que es la que va ahora. O sea que realmente esta obra ha tocado la parte social de manera profunda y también la parte ambiental, que es lo que nosotros también hemos estado buscando. Ahí hay unos amanes que ya están echando sus hojas, la que la donó el ingeniero Andrés Burgo, que se dedica a eso. Y hay una serie de cosas que ojalá la gente la valore, la valore y la cuide, porque eso es un patrimonio de Santiago. Qué bueno, qué bueno. Que eso es lo más importante. Gobernadora, haciendo un paréntesis, ante tantas informaciones interesantes, ha ocurrido en la agenda presidencial. A mí me gustaría conocer, usted tiene en estos momentos unos asuntos ahí bien importantes con relación a esas ayudas que ustedes ya están trabajando. ¿Cómo van esas ayudas? Hablé claro, hablé claro. Usted está hablando de la brisita de Navidad. Esa brisita de Navidad. Mire, nosotros comenzamos. Generalmente la gobernación está permanentemente con las ayudas. Sí, sí. Por ejemplo, mira, nosotros esta semana vamos a entregar 10 casas totalmente reparadas por nosotros y apoyadas por el Ministerio de la Vivienda. ¿Dónde es eso? Eso es en Cerro Alto de la Herradura. Nosotros tuvimos ahí un operativo, las juntas de vecinos nos solicitaron e inmediatamente, la semana pasada la terminamos, pero no hemos podido accesar a ella para entregarla, porque hemos estado muy congestionados con todo esto. La gobernación de allá está permanentemente en operativos de comida, de medicina, pero ya ahora, casualmente hoy, comienzo las entregas. Yo soy muy cuidadosa con asunto de las entregas de bonos, porque me gusta que las reciban. Por ejemplo, yo hoy comienzo con la defensa civil. La defensa civil hoy tenemos un, a las 9 de la mañana, tenemos la entrega con toda la, yo le llamo estaciones. Sí, sí, sí. Que tiene la defensa civil en la provincia completa. Hoy vamos a hacer entrega. También mi segunda entrega de hoy es con los discapacitados. Hoy, pues todo va a ser en la gobernación, porque ahí el que quiera puede ir a ver, y me gusta entregarlo personalmente, para que la gente se lleve desde allá los bonos. Ya entonces mañana, si Dios quiere, seguimos con las juntas de vecinos. Ya hemos trabajado con las personas que han pedido los bonos de manera particular. Le hemos entregado a una gran cantidad de personas que va allá y solicita con tiempo. Teníamos muchas, ya las entregamos también. Y ya comenzamos y no estamos. Yo trabajo con solicitudes. Muchas entidades han hecho sus solicitudes. Entonces ya a partir de mañana comenzamos a dar una respuesta. ¿Por qué lo estamos haciendo a partir ya de hoy? Porque si tú lo haces con mucho tiempo, ya el día 20 las personas están de nuevo en la gobernación buscando apoyo y no hay para darle dos, sino uno. Sí, se entiende. Es una por ciudadano. Lo que ustedes pueden estar seguros, que ustedes verán en las redes de las fotos, para que la gente vea que si la ayuda llega. Con la comida no nos hemos parado. Cada vez, si yo tengo comida, todas las instituciones están recibiendo, permanentemente. Y estarán recibiendo a medida que me vaya llegando de Santo Domingo, porque de allí es que llegan. A mí me encanta dar y me dan una fecha como esta. Ella siempre se da cuando hay, ¿verdad? Sí. Pero, y siempre yo tengo algo. Porque como yo le he logrado la cineja con los demás funcionarios, algunas veces lo que yo tengo que gastar, pues me lo puedo economizar para otras cosas porque ellos me ayudan. Exacto. Y eso hace que la gobernación pueda hacer el doble de trabajo que haga otra gobernación. Ay, que los recursos puedan optimizar más cosas también. Claro, claro. Yo se te acallan una vez. A mí me dicen, ¿y qué? Eh, miren que los juguetes. Y yo le he dicho, miren, señores, yo soy alérgica a los juguetes. ¿Por qué que tú da la muñeca ahora y mañana no tiene cabeza? Entonces, yo alguna vez le digo, ¿y será justo que yo gaste 200 mil pesos en muñeco mientras yo tengo familia que se me están mojando? O tengo, como yo vi a una jovencita que fue allá a buscar una ayuda, que es una sola inyección para asuntos de terapia, de quimio, de cáncer, vale 200 mil pesos. Wow. Entonces, yo digo, no. Ahora, si me regalan, a mí me regalan. Cuando me regalan, yo hago mi fiesta de niños. Ah, no, ahí sí. Ahí sí, pero como que me duele gastarlo porque que los juguetes, aunque se infelizan al niño, no se infelizan un día. Pero mientras yo pongo un techo, hago feliz a la familia por años. Entonces, alguna vez hay que tener criterio de qué es lo que realmente nosotros debemos darle prioridad. Gobernadora, entrando en la parte política, yo tengo dos preguntas. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Tendremos en la boleta a las rosas de Santiago? ¿O qué va a pasar finalmente con el tema de la senaduría? Y segundo, ¿qué quiso decir el presidente el viernes en la inauguración del local de campaña, del comando de campaña de Ulises Rodríguez? Que el gobierno necesitaba un aliado en la alcaldía. Mira, primeramente con la senaduría, pues bueno, todo el mundo sabe que el partido la reservó. Sí. Y la reservó dentro de su derecho del 20%. Tomará la decisión que considere pertinente. Ahora, yo soy de la que digo que el tiempo ha pasado mucho tiempo. Y siguen midiendo. Claro. Me llaman a cada rato y me dicen, bueno, están midiendo. Y eso va a obligar a que la persona que el partido elija, cual que sea, deba tener una sólida estructura. Porque va a tener que montarse y acelerar el carro al máximo. Si su carro no está aceitado, si no tiene buen combustible, seguro que se va a quedar rezagado. Entonces nosotros estamos esperando que el partido haga una buena selección y que podamos comenzar ya el trabajo con el senador. Inclusive el senador hace falta, viene siendo un complemento a la campaña municipal. Porque cuando tú tienes el senador, el senador es el otro frente que puede darle apoyo al candidato de la alcaldía. Entonces estamos todavía en veremos. Vamos a esperar ya, esto será cuestión ya de enero o febrero. Y que nada, ahora el que quiera venir aquí a ser senador o senadora tiene que saber que debe tener una buena estructura política. Porque va a estar sobre el tiempo. Y los otros, que aunque no han logrado crecer, están corriendo. Por ejemplo, las encuestas que han estado haciendo me dan a mí que yo soy primero unifico el partido. Porque el partido se siente representado en mí. Y segundo, tengo la estructura con la cual se han ganado las últimas elecciones del PRD-PRM. La tengo también en la provincia. Pero bueno, la decisión es del partido. Y vamos a esperar que el partido tome la mejor decisión. Con relación a qué es lo que está pasando con el asunto del ayuntamiento y el Estado. Mira, hay un divorcio. Estado-ayuntamiento. Hay un divorcio. El Estado, hay obras que son propias del Estado. Por los niveles económicos y de tecnología que realmente significa. Pero hay otras obras pequeñas que el ayuntamiento la tiene que realizar hacia el corazón de la ciudad o de los barrios. Entonces debe haber una sinergia gobierno y ayuntamiento. Porque el ayuntamiento es el primer gobierno de la ciudad. Cuestión de que hay obritas que alguna vez el ayuntamiento no tiene capacidad de hacerlo. Pero ayudado con el Estado puede hacerlo. Pero ahora no podemos porque tenemos un alcalde que no se reúne con nadie. Un alcalde que no quiere hacer las cosas. Por ejemplo, Andrés Burgo tenía, para que tú veas, Andrés Burgo tenía un problema en un parque. Por aquí, el parque este que baja por la parte de atrás del elevado, que tú te metes a la Ucamaima. Sí. Inclusive ya el agua que estaba saliendo de ahí estaba afectando una de las paredes del túnel ese de ahí. Y Andrés tuvo seis meses mandando carta al ayuntamiento para que le permitieran, porque la tubería estaba debajo del parque. Construyeron el parque encima de la tubería. Entonces para Andrés poder penetrar ahí necesitaba el permiso del ayuntamiento, a pesar de que había afectado la calle y estaba afectando el muro. Y nosotros no pudimos lograr que se nos atendiera. Y se perjudicó la comunidad, se estaba perjudicando la estructura y se creó una mala imagen de la entidad de corazón porque era agua. Gracias a que logramos en una actividad que había en el CEDES, ahí estaba el candidato del PLD y nosotros dimos las quejas y él hizo unas gestiones, llamó no sé a quién y logramos entonces que de esa manera nos dieran el permiso para arreglar eso. Eso no debe ser. Porque Andrés no representa el ayuntamiento, representa al Estado. Pero ahí se podía dar inmediatamente la fusión, tú me das permiso y yo arreglo. Entonces, realmente si el ayuntamiento y el Estado pudieran ir de la mano en las soluciones de los problemas de la ciudad, yo te digo a ti que nosotros en Santiago tuviéramos mucho mejor, mucho mejor. Por ejemplo, mira, tú tienes el asfaltado. Muchas veces los ayuntamientos no están en capacidad de asfaltar nada, pero en coordinación con el Estado pueden hacerlo. Mira, yo te preparo, un ejemplo, yo te preparo el terreno, te preparo la calle, te la condiciono y tú me das el asfaltado. Entonces, es cuestión de que tengamos sinergia a ambos lados y que podamos... Por ejemplo, para la entrada de Santiago fue... Ya tú sabes, suerte es que hicimos un proyecto, vinimos, nos recibieron, lo mostramos. Y la entrada de Santiago, ¿a quién favorece? a la ciudad. Y el ayuntamiento no la podía hacer. Tenía que hacer el Estado como lo hizo. Entonces, ¿tú te imaginas todo lo que el gobierno ha hecho en Santiago con un ayuntamiento en contra? ¿Tú te imaginas todo lo que el gobierno podrá hacer en Santiago con un ayuntamiento aliado? Bueno, en esos cuatro años que vienen, si Dios quiere, que es donde se da garantizada la reelección del presidente Luis Abinader. Mira, si nosotros logramos, que lo vamos a lograr, que Ulises sea el alcalde, yo creo que nosotros vamos a penetrar, no solamente a la cara de Santiago, porque es otra cosa. Tú vienes aquí y tú ves la cara de Santiago, que está ahí, pero métete a esos otros barrios, a esos sectores profundos, para que tú veas cómo es que están. Entonces, a esos sectores los ayuntamientos tienen que llegar. Con cosas pequeñas, pero llegan. Exacto. Gobernadora, gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Nosotros desearle éxitos en los próximos días, semanas, en este trajinar político. Y también que pase una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Bueno, gracias. Yo creo que me la pasaré durmiendo. Me la pasaré durmiendo. Descansando. Ay, mía. Recargando energía. Energía. Es una pela, es una pela la que llevamos, pero lo hacemos con gusto, porque cuando tú cumples con la función que tú has asumido, libre y voluntariamente, y lo hace bien, uno se siente bien. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Una verdadera representante se gasta Santiago, y no porque está al lado nuestro, sino porque lo ha demostrado en estos casi cuatro años, ya tres años y medio, al frente de la gobernación de la ciudad. Así que, a ustedes la invitación para mañana. Recuerden, el nuevo diario Santiago, desde las ocho de la mañana, Dalgisa Castillo y un servidor, Glenn Davis, estarán con ustedes. Bye, bye. Pase un buen día.